más 130 grados más X va a ser igual a 180 por suma de ángulos interiores en un triángulo. El siguiente tema que viene a continuación se llama demostración de triángulo o congruencia de triángulo. Y estas definiciones que estamos aplicando ahorita hay que demostrar triángulo. Entonces ustedes se tienen que acostumbrar a decir por qué. Ya muy pronto vamos a estar haciendo demostraciones de triángulo. Entonces, ¿qué están haciendo estos dos? Se están sumando. ¿Qué van a pasar a hacer al otro lado? Se van a pasar a restar. Y aquí sería menos 156. ¿Aquí cuánto es? Aquí está el 24 que los chicos me estaban dando. X vale 24. Entonces sería 180 menos 156. Y ahora, el ángulo E va a ser igual a 26 más 130 por ser, ¿qué? Un ángulo externo. Un ángulo externo. Entonces, 26 más 30, 156. Ese es el valor. Ahí está. Un ángulo externo. Un ángulo externo. Un ángulo externo. Un ángulo externo. Un ángulo externo.